Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Nueva edición de Unirío TV Noticias después del receso de las Pascuas. Como siempre nos encontramos nuevamente en el campus universitario para brindarle todo el acontecer informativo. Y vamos a comenzar con una buena noticia en un contexto tan difícil y problemático como el que estamos atravesando, en donde la educación pública, la ciencia, es bastardeada día a día. Tenemos la excelente noticia que un joven investigador de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, más precisamente de la Facultad de Ciencias Exactas, ha obtenido un reconocimiento por ser justamente un joven investigador de la Fundación Leluar. Se trata de Luis Ibarra, docente de investigador del Departamento de Biología Molecular. Con él hablamos. La verdad que fue una gran sorpresa. Estos premios que incentiva la Fundación del Instituto Leluar tienen que ver con el reconocimiento a jóvenes investigadores que están iniciando una carrera de investigación en las ciencias biomédicas, fisiológicas. Y bueno, yo me postulé, porque esto es por autopostulación, con un proyecto de investigación, que es la línea de investigación que estoy llevando a cabo acá en la Universidad y en el Instituto de Conicet, de doble dependencia. Y la verdad que fue una gran sorpresa. No salí ganador del premio, pero sí obtuve una mención con otro investigador más. Menciones especiales justamente en esta categoría de jóvenes investigadores. Así que bueno, es realmente un reconocimiento al trabajo, no solamente mío, sino del grupo de trabajo con el que investigo, que son de varios departamentos, de química, de biología molecular, que es el departamento al que pertenezco. Y bueno, involucra un trabajo de mucha gente. Así que la verdad que un gran honor. Profesor, ¿cuáles fueron las principales líneas de investigación que tenía en su proyecto? Tiene que ver con el desarrollo de terapias biológicas para tumores del sistema nervioso central. Un tumor en particular que se llama anglioblastomas, que si bien no es un tumor muy frecuente como otros, el tratamiento es muy dificultoso y la sobrevida de los pacientes que se diagnostican con esta enfermedad es muy baja. Entonces bueno, cualquier tratamiento alternativo sería una opción más que válida para los tratamientos convencionales que se están empleando. Bueno, intentamos utilizar células, nanopartículas y en una combinación entre estas células y las nanopartículas, hacer un tratamiento más dirigido y personalizado para cada paciente. Luis, ¿qué reflexión podés hacer como investigador en un contexto donde tal vez no están valorando tanto esta actividad? Sí, es muy complejo. Estamos en una situación muy complicada. Justamente ahora hay subsidios que nos estamos presentando y no sabemos si se van a adjudicar en algún momento. Es una decisión política meramente porque todos los que hacemos investigación, cada uno lo hace con mucha responsabilidad, mucho sacrificio, hasta invierte plata de nuestros salarios a veces. Y necesitamos financiamiento y lamentablemente en la Argentina el financiamiento en el 95% es del Estado. No existe financiamiento privado, pero solamente acceden muy pocos grupos de investigación, así que tiene que seguir existiendo. No significa que el privado no exista, pero no es el mayoritario. Entonces muchos grupos de investigación dependemos del Estado para seguir investigando lo que hacemos. Cambiamos de tema, desde la Secretaría de Trabajo de nuestra institución se están impulsando desde hace bastante tiempo ya una serie de actividades y cursos de capacitación para prevenir los riesgos laborales. Vamos a dialogar en la oportunidad con Manuel Millares, coordinador del área de higiene y seguridad de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Él nos amplía con más detalles. Esta campaña forma parte de un programa más amplio de capacitación y prevención en otros riesgos laborales. Entre ellos tenemos campañas de vacunación sobre temáticas que están incluidas en el calendario de vacunación, que es la de doble adulto, hepatitis y fiebre hemorrágica argentina. Más allá de que algunos de nuestros trabajadores por la actividad pueden estar expuestos a este riesgo por la fiebre hemorrágica argentina, es una vacuna que está ya en el calendario de vacunación, por lo tanto está incluido. También capacitaciones en salud como salud mental y en RCP, que estamos incluyendo en las capacitaciones en RCP, capacitación en la utilización del DEA, del defibrilador externo automático, que tenemos disponible aquí en la Universidad. Y cada vez en la ciudad hay más espacio cardioprotegido donde están disponibles estos equipos. Entonces nos pareció interesante que en las capacitaciones contemplen el uso del DEA. Y después por salud mental, no sé si ya lo dije, pero también en salud, específicamente en salud mental. Y continuamos con las capacitaciones de higiene y seguridad que venimos desde los años anteriores, como actuación ante situaciones de emergencia y evacuación, y prevención de incendios y uso de extintores, prácticas que hacemos con Fuego Real, a través de un convenio que tenemos con la Asociación de Bomberos Voluntarios de las Higueras. ¿Estas capacitaciones cómo se organizan? ¿Se realizan en distintas áreas de la universidad, en las facultades? Sí, están destinadas para todos los trabajadores, pero coordinamos diferentes intervenciones a lo largo del año con las facultades. coordinamos con ellos, de manera que hacemos varias instancias para que puedan acudir todos los trabajadores a los diferentes departamentos de las facultades. Ya se organiza hacia adentro, a través de la facultad, pero lo hacemos en diferentes instancias para que puedan participar todos. ¿Y justamente cómo es la recepción de la gente? ¿Participan? Bueno, tuvimos muy buena convocatoria el año pasado, tuvimos algunas capacitaciones masivas, con más de 100 trabajadores que participaron, y sobre todo creo que les entusiasma la práctica, que ya salimos un poco de la teoría y lo vemos en forma real con fuego, digamos, con toda la medida de prevención, ya que participan los bomberos, generalmente con el jefe de bomberos del cuartel, pero es algo diferente que salimos solo de la teoría. Nos trasladamos ahora al ámbito de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Dialogamos con Cecilia Merkis, quien es docente del Departamento de Patología Animal. El tema, una investigación sobre estudios de placentas porcinas que obtuvo el financiamiento para finalmente ser ejecutado. A través de este proyecto, nosotros desde el área de microscopía, que pertenece al Departamento, como dijiste, de Patología Animal, junto a otros departamentos de la Facultad y otros investigadores que también participan del mismo, de otras universidades del país, bueno, lo vamos a desarrollar en una temática eminentemente de nuestra área, de medicina veterinaria, que se refiere a lo que es la angiogénesis placentaria en porcinos. Una temática que la venimos abordando desde hace mucho tiempo en el área, como responsable del área de microscopía, con la dirección de varias tesis doctorales, las cuales se han dedicado principalmente a diferentes aspectos de lo que es la estructura placentaria, a lo que es la apoptosis y, en este caso, a lo que es todo lo que es la formación de los vasos sanguíneos a la angiogénesis que intervienen dentro de la placentación en porcinas. Profesora, ¿cuál es el impacto que tiene este proyecto a nivel interno, dentro de la facultad, del equipo de trabajo que va a abordar esta temática y que va a llevar a cabo las diferentes etapas del proyecto? Este proyecto tiene muchas aristas de impacto. La principal es que, a pesar de que nuestra universidad obtuvo un 10% más o menos de positividad en la obtención de este tipo de proyectos dependientes de agencia a través de la convocatoria PICT 2022, en Agronomía Veterinaria, fuimos el grupo, fue el único que obtuvo este proyecto, de manera tal que estamos muy contentos, muy honrados por esto y además por los montos que vamos a poder obtener y poder realizar experiencias, técnicas, moleculares, que, bueno, que con otros proyectos de investigación no lo podríamos, con los montos que recibimos no lo podríamos hacer. En este caso, teníamos proyectado cuatro años de desarrollo del proyecto con aproximadamente unos 16 millones de pesos, cuatro millones por año. A nivel productivo, sabemos que el sur cordobés es un centro productivo muy importante para lo que es porcinos. Sabemos además que en nuestra zona principalmente, hasta llegan, la pérdida de la mortalidad embrionaria se llega hasta un 53%. De manera tal que estudiar cualquier, o obtener cualquier avance en esto, justamente de lograr discernir algunas temáticas referentes a la solución de esa mortalidad embrionaria que ocurre por razones naturales, no infecciosas, de alguna manera redundará, por supuesto, en beneficios de la producción. Y de la Facultad de Agronomía y Veterinaria nos trasladamos al ámbito de la Secretaría Académica de nuestra universidad. Directivos, autoridades de la Secretaría Académica vienen realizando desde hace tiempo un trabajo consensuado con directivos de escuelas técnicas, no solamente de la ciudad de Río Cuarto, sino también del ámbito del sur de nuestra provincia de Córdoba. Vamos a dialogar oportunamente con Celina Martini, quien es subsecretaria académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos dando comienzo a un ciclo de jornadas de trabajo con directores de escuelas secundarias. En el caso de hoy, la jornada es con directores de escuelas técnicas y contamos con la presencia tanto de la supervisora del Departamento de Río Cuarto, la profesora Delia Cavallini, y con la supervisora general de la provincia de Córdoba para el área de educación técnica y profesional, la profesora Claudia Brahim. En este caso, bueno, además de la presencia de numerosos directores, no solo de la ciudad de Río Cuarto, sino también de la región, la idea es continuar el trabajo que comenzamos el año pasado en relación a la articulación entre niveles, entre la escuela secundaria y universidad. Y en este caso, para la jornada de hoy, vamos a compartir algunos datos de lo que es el perfil de nuestros ingresantes 2024, datos que tienen que ver fundamentalmente con las características de escuelas secundarias desde donde estos estudiantes provienen, las localidades de procedencia, y numerosa información más, que la idea es articular el trabajo con las escuelas. Fundamentalmente, también estamos presentando un proyecto de acompañamiento a esta transición entre escuela secundaria y universidad para aquellos estudiantes que se llevan materias, es decir, que todavía hoy cuentan con materias previas. Para eso, se ha lanzado una encuesta desde la universidad para identificar qué materias están adeudando, para fortalecer ese trabajo y acompañarlos a través de tutorías o de espacios de trabajo y de taller para que puedan rendir sus materias, culminar su etapa de escuela secundaria y continuar con nosotros en la universidad. Profesora, ¿cómo es la respuesta ante la convocatoria de la Secretaría Académica de los diferentes directivos de las escuelas de nivel medio? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es la respuesta que se tiene a esta convocatoria? Bien, las escuelas en general, ya sea de la ciudad como de la región, están ampliamente interesados en vincularse con la universidad. Siempre han existido estos lazos de vinculación, de hecho, ahora estamos intentando fortalecerlos en un trabajo continuo, es decir, con los estudiantes fundamentalmente del sexto año, pero ya también, en algunos casos, con los quintos años o en el caso de las técnicas, con los sextos y los séptimos años. En realidad, todas estas acciones, sabemos también que las facultades tienen como sus propios programas y sus propias acciones con las escuelas, pero la intención del equipo de la Secretaría Académica y de la gestión toda, es que estas acciones se articulen con las áreas de supervisión, ya sea a nivel ciudad, como en el caso de las supervisiones de Río Cuarto, como con las áreas del Ministerio. De algún modo, lo que tratamos con esto es simplificar todo lo que son los trámites burocráticos, fundamentalmente, porque estar pensando hoy que nuestros estudiantes pueden ir a hacer prácticas docentes a las escuelas o que estudiantes del secundario pueden venir a hacer pasantías para la universidad, son procesos absolutamente valiosos para los aprendizajes en los dos niveles y tratamos de fortalecer eso, que sea un trabajo articulado, un trabajo acompañado para los docentes nuestros y los docentes de las escuelas, contando con todos los trámites administrativos necesarios y pertinentes para esto de la manera más simple posible. Con esta información les proponemos un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con más noticias desde el campus universitario. UNIRIO TV Televisión Universitaria Toda una familia. El uso responsable de los recursos no sólo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. UNIRIO TV A ver... ¿Esta no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. 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 No podés tener una foto así. ¿Qué tiene? ¿Foto de abdominales? No. Esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, esta tierna. Pon esto, dale. Entre perritos y abdominales me quedo con perritos. Bueno. Bueno. Gracias. Gracias. Bye. Bye. ¡No, Dora! ¡Pamilita! Unirío TV, Televisión Universitaria Retornamos entonces con más información desde nuestro campus universitario vamos a hablar si se quiere de lo que es ya un clásico de nuestra institución y más precisamente de la Facultad de Ciencias Exactas estamos hablando de Exactas a la Carta un emprendimiento que tiene varios años ya se trata de 40 propuestas en este caso que se van a realizar en la nueva edición del proyecto hablamos con Carola Astudillo, Subsecretaria de Vinculación Educativa estamos arrancando este año con el proyecto de Exactas a la Carta difundiendo en las escuelas secundarias de nuestra ciudad y la región el conjunto de propuestas que hemos logrado construir junto con la Comisión de Difusión y Divulgación de Carreras de nuestra Facultad muy contentos porque este año llegamos a 40 propuestas frente a las 27 que tuvimos el año pasado así que el proyecto ha crecido un montón y tenemos representadas todas las áreas temáticas y disciplinares de los 8 departamentos de la Facultad ¿Y cómo se pondrá en marcha? ¿Qué cronograma previsto tienen? Bueno, veremos que las actividades se puedan desarrollar entre mayo y noviembre de este año que las escuelas ya tienen disponible toda la información de cada una de las propuestas con su título y su breve descripción en la página web de la Facultad y también han sido enviadas a los correos institucionales de los centros educativos de nuestra ciudad y nuestra región y la idea es que las escuelas puedan solicitar hasta dos propuestas por ahora a través de un formulario de solicitud que también está disponible en la página web de la Facultad para ir armando el cronograma de actividades para este año esa es un poco la idea y recordar siempre que este proyecto es un proyecto que lo pensamos como de comunicación pública de la ciencia y que tiene como principales objetivos quizás dos por un lado hacer promoción de nuestras carreras en las escuelas secundarias acercando un conjunto de actividades que creemos que son atractivas y creativas y que pueden ser de interés de los estudiantes que están terminando la escuela secundaria y por otro lado también acercar a la comunidad cuáles son los problemas que nuestros investigadores están abordando en sus investigaciones problemáticas sociocientíficas que creemos de gran relevancia para nuestra región y para nuestro país que tienen que ver con problemáticas ambientales problemáticas de salud temáticas vinculadas por ejemplo con nanotecnologías con inteligencia artificial que son los temas que están como en la cresta de la ola y que estamos abordando en nuestra facultad y llegar a la comunidad con este conocimiento científico que lo entendemos como un bien público y que necesitamos compartir y problematizar también con la comunidad educativa de la ciudad y la región un poco esa es la idea Por último, Caro, ¿están recibiendo también propuestas para pasantías educativas? Sí, en este momento en relación a pasantías educativas estamos receptando las propuestas de los departamentos de la facultad aquí en la subsecretaría de vinculación educativa en cuanto tengamos el pool de propuestas para este año también lo haremos llegar por todos los medios oficiales de comunicación que tenemos y a través de los mails institucionales a las escuelas para que ya los estudiantes comiencen a hacer la preinscripción a estas propuestas de pasantías educativas en 2024 Volvemos ahora al plano de la Secretaría Académica y como en todos los meses de abril comienza nuevamente la fecha de preingreso para aquellos mayores de 25 años que no han podido terminar su título secundario su escala secundaria y se pueden inscribir así también en la Universidad Nacional de Río Cuarto Miriam López nos alcanza más detalles al respecto quien se desempeña como integrante dentro de lo que es la Secretaría Académica de nuestra Casa de Estudios Desde el 8 de abril hasta el 10 de mayo son las inscripciones cabe aclarar que son online o sea no tienen que venir a la universidad presencialmente sino que es todo virtualmente así que todos los interesados pueden ingresar a la página de la universidad y en los flyers informativos ahí va a estar el acceso para realizar el trámite de inscripción tienen que tener en cuenta que para hacer este trámite sí o sí tienen que bajar de manera digital una fotografía la fotocopia de la foto del documento de los dos lados y una constancia de Quill sin esos tres elementos no pueden seguir con el trámite de inscripción así que a tener en cuenta eso y bueno y después hay una serie de documentación en la parte que tienen un tiempo más para presentar pero ahora en este momento en esta primera instancia es fotocopia o foto del documento de los dos lados una fotocarnet y constancia de Quill ¿Esto es hasta el 10 de mayo? ¿Y después cómo sigue el cronograma? Hasta el 10 de mayo son las preinscripciones o inscripciones al sistema y después ya en el mes de mayo fines de mayo empiezan los talleres informativos que están a cargo de la Secretaría Académica de la Universidad que tienen que ver con orientación vocacional comunicación académica tecnologías educativas este año incorporamos dos instancias nuevas que son a modo de charlas informativas una sobre alfabetización académica porque entendemos que la población viene con muchas dificultades en el tema de comprender textos de entender consignas el hecho de tener muchos años fuera del contacto con la institución con el libro, con la lectura hace que se pierdan de vista un montón de cosas y bueno, pensamos que con un taller de alfabetización académica podemos ayudarlos a incorporarse de una mejor manera a todo lo que es esto de la alfabetización en general y otro taller que tiene que ver con lo que es la universidad pública libre y gratuita que pensamos contar con el profesor Pablo Hueve así que bueno, también son dos nuevas instancias mayores de 25 que nos parecen sumamente importantes ¿Estos talleres se extienden hasta finales del año? Estos talleres son hasta el mes de noviembre fines de noviembre que incluyen una primera etapa que es netamente informativa a cargo de la secretaría académica y una segunda etapa que es disciplinar y que tiene que ver con la elección de la carrera que ellos hagan cada facultad ha incorporado contenidos básicos imprescindibles y en función de eso son las materias que van a tener que rendir hasta el mes de noviembre una vez que aprueban toda esa instancia y el año que viene pueden ingresar a la universidad Ahí estaban entonces las palabras de Miriam López ampliando los detalles acerca de un nuevo preingreso para los mayores de 25 años Vamos a finalizar la información del día de la fecha con las actividades que viene desarrollando el programa educativo de adultos mayores esto es el PEAM En esta instancia vamos a dialogar con Carolina Garello integrante del equipo coordinador acerca de una donación de 14 tablets que serán utilizadas en el dictado de distintos talleres educativos del PEAM Estamos muy contentos con esta entrega de 14 tablets por parte del Centro de Estudiantes de Adultos Mayores de nuestro programa Ha sido una iniciativa que venimos trabajando desde el año pasado cuando nosotros comenzamos nuestra gestión el grupo del Centro de Estudiantes se acercaron a consultarnos qué necesidades teníamos en nuestro programa y bueno, una de ellas tenía que ver con la tecnología teníamos máquinas muy obsoletas para la enseñanza y aprendizaje de diversos talleres es por eso que hoy en día estamos funcionando con algunos talleres acá en el campus para poder brindar un mejor servicio Viendo esta necesidad nos pusimos en marcha desde el año pasado trabajando, buscando presupuestos bueno, viendo qué era lo mejor que podíamos aportar así que ha sido todo un trabajo por parte de las mismas personas mayores eso lo queremos destacar que para nosotros es muy valioso a partir de la autogestión de una cuota que ellos cobran como una cooperativa, digamos donde todos los estudiantes del PEAM colaboran y tienen distintos beneficios dentro de algunas cuestiones más bien sociales de viajes, de fiestas que ellos acceden y bueno, y también esta cuota que ellos van recaudando va siempre, digamos, vuelve al programa a partir de distintos elementos y cuestiones que vamos necesitando como en otros momentos han sido aires acondicionados, rejas siempre son aportes muy valiosos de incluso cuestiones económicas muy valiosas para nosotros así que estamos muy muy contentos por eso Entonces estos dispositivos van a ser utilizados en los distintos talleres del PEAM Exactamente La idea principal es pensar en talleres de tecnología pero todos los talleres los pueden utilizar que creemos que eso es muy importante sobre todo en esta nueva era del uso de los celulares a veces a muchas personas mayores les cuesta observar en un celular y la tablet es una manera de acceder a las nuevas tecnologías de una manera más accesible para ellos Profesora, ya ha pasado un tiempo un mes casi del inicio de las actividades del PEAM ¿Cómo marchan los distintos talleres? ¿Cuál es la evaluación parcial que realiza? Bien, con eso también estamos muy contentos con respecto a la incorporación de nuevas personas al programa incluso los mismos estudiantes son comentarios que recibimos en lo cotidiano de estar contentos de la apertura que tiene el programa a la sociedad como hacía un tiempo que se venía reclamando con nuevas propuestas todos los talleres incluso algunos se han visto desbordados de inscriptos así que es un balance muy positivo hay algunos talleres que empezaron siendo muy nuevitos ahora en este último tiempo y ya también se están consolidando así que creemos que podemos seguir avanzando con nuevas propuestas y la gente se sigue sumando Y con esta información del PEAM el programa educativo de adultos mayores de nuestra casa de estudios nos despedimos hasta el día de mañana como siempre estaremos esperándolos con todo el acontecer informativo desde el campus universitario tengan todos y todas una excelente jornada ¡Gracias por ver el video!